Zafiro está cambiando Como 12 años, porque nosotros tenemos eso acá en nuestra casa Para nosotros es un gran alivio, puesto que nos ha tocado lidiar muchos años con esta problemática del barrio Ha habido muchos accidentes, se caen en las motos, los niños cuando van a los colegios pasan por acá y se resbalan Esta vía es muy transitable, esta vía ayuda a desembotellar mucho la carrera sexta Y ya hay muchos barrios nuevos, en especial acá el Zafiro, que es una nueva urbanización Aquí se caen un promedio de 15 a 20 motos que nos ha tocado nosotros Para la gente que sufrimos aquí para coger un bus, nos toca salir hasta el parque Para muchos beneficiarios de aquí este video